Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canaltresedigital.es. Esta noche está con nosotros Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, María. Como siempre, un auténtico y verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital, pues compartiendo y hablando un poco de la actualidad política. Comenzamos con Europa. ¿Quién manda a Europa, Carlos? ¿Está Europa ahora más unida que nunca con el tema de Hollande y Monti? Bueno, la realidad es que es una pregunta complicada y difícil, ¿no? Si fuésemos al análisis normal, en Europa hay un Parlamento Europeo, que elegimos todos los ciudadanos de Europa, es la única institución supranacional que es elegida de forma, por voto, por voto en un lugar, por sufragio, ¿no? Que toma decisiones importantes. Después hay una comisión europea que preside Barroso, donde hay una serie de comisarios europeos que toman decisiones muy importantes que afectan a todos los estados de forma común. Y es importante recordar eso en los años 90, a principios de los años 2000, bueno, pues como los comisarios de pesca, los comisarios de medio ambiente, o comisarios de agricultura o ganadería, bueno, tomaban decisiones que nos afectaban directamente a los españoles, ¿no? Es otro nivel de toma de decisiones en Europa importante, que deberían de ser los dos que tomasen las decisiones más importantes, tanto el Parlamento como la comisión. Y después, bueno, pues tenemos el Consejo Europeo, ¿no? Que está formado por los líderes políticos de los distintos estados, ¿no? Digamos que estos son los tres escalafones, ¿no? Y ya después de esto, pues en la Unión Europea vendría, si fuéramos los que fuesen católicos, pues vendría Dios, ¿no? Lo que pasa es que da la sensación que en algunos casos y en algunas ocasiones, pues que después de Dios en la Unión Europea, pues viene Ángela Merkel, ¿no? Porque hemos visto cómo se han tomado decisiones muy orientadas o demasiado escoradas hacia las indicaciones de la propia Ángela Merkel, ¿no? Y sobre todo de Alemania, ¿no? Yo creo que es cierto que el liderazgo económico, hay que reconocer, que Alemania es la potencia económica, es nuestro locomotor en Europa, pero no hay que olvidarse que hay otros países tan importantes como Alemania, como es la propia Francia. Italia es un país también muy industrializado, un país que tiene un número de habitantes importante y un país que también tiene un Producto Interior Bruto muy importante. Las grandes economías de la zona euro o las grandes economías de Europa son básicamente Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y España, ¿no? Son las que tienen la mayor parte del Producto Interior Bruto y dentro de la zona euro, pues los cuatro primeros países, pues son Alemania, Francia, Italia y España, ¿no? Por eso cuando hablamos de quién manda en Europa debe de ser esta, pero lo que sí es curioso a lo mejor, porque además ha sido importante que los televidentes de Canal 13 Digital, así como los radio oyentes o los internautas que nos siguen a través de Facebook o a través de YouTube, bueno, pues tengan en cuenta el análisis o las cosas que a lo mejor vamos a indicar más o menos. Bueno, nosotros hemos visto como hasta hace poco había una línea muy clara y marcada, había una alianza que hacía sangre, ¿no? Algo hecho que se hablaba del Mercos... ¿Cómo era? Mercosí o algo así. La alianza entre Ángela Merkel y Sarkozy. Bueno, pero Sarkozy ha sido... Bueno, los ciudadanos franceses consideraban que no lo representaba bien, bueno, fue sustituido por otro político. Pero la realidad es que el cambio político o las políticas de austeridad, las políticas de recorte, las políticas de presión que se han hecho sobre muchísimos países de la Unión Europea, entre los que están España, Estado de Italia, Estado de Grecia, la propia Alemania y Francia también han tomado decisiones que van encaminadas en esa línea de institución, bueno, pues venían indicadas básicamente por esta alianza por Ángela Merkel y Sarkozy. Lo cierto es que, bueno, ya Sarkozy no está dentro de la ecuación y por lo tanto ya no toma decisiones y la nueva, el nuevo representante de los franceses, que es Hollande, bueno, pues parece que va por otro sendero y por otro camino distinto, ¿no? Esto nos ha beneficiado a nosotros como españoles, entre otras cosas, porque, bueno, esta circunstancia es tan compleja. Cuando nosotros habíamos hablado, o cuando se ha hablado de rescatar al país, a los países, bueno, pues se han puesto condiciones muy estrictas, muy severas, que han frenado de manera muy importante el crecimiento. De medidas que también habían que tomar en algunos casos, porque lo que nosotros no podemos tener es una sociedad o un Estado de bienestar basado en la deuda pública, en la subvención. Nosotros tenemos que tener un Estado del bienestar lo mejor posible que podamos permitirnos y de esta manera, la única manera que se consigue en estas cosas, bueno, pues siendo una sociedad productiva, tenemos que ser capaces de pagar nuestro Estado de bienestar y lo que no podemos hacer es endeudarnos para pagarlo continuamente, ¿no? Lo que no podemos hacer tampoco, a lo mejor, es endeudarnos para hacer obra pública absurda, ¿no?, o ridícula, como lo hemos visto, lo que ha pasado con el AVEO, lo que ha pasado con muchísimos aeropuertos, donde se han invertido miles de millones de euros a través de deuda pública. Es dinero que hay que pagar ahora para cosas que no nos sirven, ¿no? Tenemos que ser también eficaces y eficientes en esto. Por eso, y volviendo, para no desviarnos demasiado del derrotero del rumbo de lo que está pasando en Europa, ahora hemos visto, como hace dos semanas, bueno, un consejo, una reunión de los líderes del Consejo Político Europeo, donde estaban todos los representados, todos los líderes de todos los países, bueno, donde se han tomado decisiones importantes, entre ellas la ayuda y el rescate a España, ¿no? La ayuda y el rescate no a España, sino a la banca, al sistema financiero español, que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, que corre por un cierto peligro. Estamos hablando de que se calcula aproximadamente, que ya se habrá dicho muchas veces aquí, bueno, pues que hay banca en España, que la banca en España, pues necesita cerca de aproximadamente unos 60.000 millones de euros para poderse sanear, ¿no?, y sufrir las pérdidas o apartar la sombra de que quiebren estos bancos, ¿no? Nosotros no podemos permitirnos que nuestros bancos quiebren porque tenemos que respaldarnos. Es importante que los bancos fusionen, aunque, bueno, también es importante que fusionen, pero que fusionen de manera justa y bien, ¿no? Por lo tanto, debe de haber un regulador que da la sensación que es donde hemos fallado, ¿no? En España hemos fallado, nuestro regulador, el Banco de España, bueno, pues parece que no ha tomado las decisiones que tenía que tomar a la hora de advertir a estas instituciones bancarias o a estas entidades bancarias o financieras de que no estaban haciendo las cosas bien y les ha permitido, bueno, pues a lo mejor vivir por encima de sus posibilidades, ¿no?, de algo que se acusa en muchísimas ocasiones a los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Bueno, pues ahora es el momento de que el Banco de España también tome esas decisiones. Y otra cosa de que sería importante es que el Banco de España, cuando antes no tenía la posibilidad de sancionar, bueno, pues tiene que tener la posibilidad de sancionar a las entidades que no cumplen, ¿no?, porque esto nos está perjudicando a todos. Lo importante es que se ha conseguido una cantidad importante de dinero por parte de la Unión Europea que va a pasar por otra caja, va a ir directamente a ayudar a las instituciones bancarias y, por lo tanto, no va a afectar a nuestra deuda pública. Esto significa que nuestra deuda pública no va a aumentar y, por lo tanto, nuestra prima de riesgo no debería sentirse afectada, ¿no? Pero yo creo que también es importante que analicemos y veamos qué es lo que ha pasado en esa Comisión, en ese Consejo Europeo, donde, bueno, parecían que se iban a llegar a unas cosas y al final salieron otras que nos han beneficiado, sobre todo a los españoles y a los italianos, ¿no? Hemos visto una habilidad política del primer ministro de Italia, ¿no?, como Monti, que en varias ocasiones amenazó con dimitir, si eso no se hacía de otra forma que no perjudicase directamente a las economías y creo que es fundamental. Yo creo que en Europa está empezando a funcionar algo que en estos momentos, bueno, que aquí está en general, en Europa no lo sé, pero en España sí, que es a la clase política. Yo creo que la clase política europea ha empezado a caminar y ha empezado a tomar decisiones. Lo que sí es quizá, lo que deberíamos de empezar a analizar es que estas decisiones se podían haber tomado mucho antes, ¿no? Aquí todos recordamos como cuando Japón entró en crisis, ¿no?, parecía que iban a salir de un día para otro y estuvieron 10 años en crisis económica, ¿no? Nosotros ya vamos ya por 4 años, ¿no? Y no vemos muy claro por dónde vamos a salir. Vemos que tenemos una tasa de paro por encima del 21%, vemos que nuestro PIB disminuye, vemos que tenemos que hacer recortes importantes, bueno, seguimos en estado de crisis y por lo tanto es importante, ¿no?, que los países en Europa pues tomen ejemplo de lo que hacían Angela Merkel y Sarkozy y empecemos a formar alianzas y han habido alianzas importantes como la española con Italia donde nos ha beneficiado. Por otro lado, hemos visto como Alemania se ha quedado prácticamente fuera de juego porque ni siquiera Francia ha apostado por ello, sino ha apostado por otro tipo de tesis, ¿no? Yo creo que es importante y lo que hay que hacer ahora, bueno, pues es trabajar y colaborar. También es importante recordar que, ¿no?, cuando nosotros exigimos de la Unión Europea también vamos a tener contrapartidas. Nosotros si queremos que la Unión Europea no tiene dinero vamos a tener que dar una serie de contrapartidas y entre ellas va a ser la toma de decisiones a nivel financiero, ¿no?, a nivel fiscal, a nivel presupuestario. También es cierto, ¿no?, pero sí es verdad que estamos dentro de la Unión Europea donde compartimos muchísima normativa, ¿no?, normativa incluso hasta legal, normativa incluso hasta de cuando nos... de fabricar o de elaborar productos, ¿no?, pues también en el sistema financiero, el sistema fiscal o en el sistema de recaudación de impuestos, pues también debemos de cumplir con unas condiciones incluso a la hora de gastar. Yo creo que es lógico y que en Europa, ya de una vez por toda la puerta, pues tengamos también como un superministro, que en otras ocasiones hemos hablado, donde adviertan de algunos países que hasta aquí pueden llegar y hasta aquí no pueden llegar. Pero también creo que esto también tendría que aparecer, algo de lo que se habla en muchas ocasiones, que es algo que sería muy bueno para España, que serían los eurobonos, ¿no?, que es garantizar la deuda pública de España no solamente con los recursos de los españoles, sino con los de todos los europeos, igual que el resto de países europeos, ¿no? Algo a lo que Alemania, pues tiene claro, muy clarísimo que no le interesa, entre otras cosas, porque pagan una deuda rica solamente el 1,5% de los bonos a 10 años, y en cambio nosotros los españoles pues pagamos prácticamente un 7%. Esto es algo grave en el sentido de que cuando un empresario español, ¿no?, fabricante de cualquier producto o un empresario español que quiere desarrollar un nuevo producto o quiere mejorar un nuevo producto y necesita financiación, bueno, pues tiene que ir a los bancos, entre otras cosas, a los bancos. Si están mal, no tienen capacidad económica para darle y si en caso de que se le dé dinero van a recibir esos fondos con unas condiciones muy por encima o muy desventajosas en comparación con lo mejor si fuesen empresarios alemanes, ¿no? Yo creo que tampoco es justo y si en Europa tiene que haber una competencia legal y una competencia justa, estas cosas también hay que valorarlas, ¿no? Eso nos está perjudicando a nosotros no solamente a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico dentro de nuestro país, sino también a nivel privado y empresarial, ¿no? Carlos, te quería preguntar el tema de la querella admitida por UPyD sobre el tema de Bankia y verdaderamente el tema de los bancos preocupa a la opinión pública, a la ciudadanía y sobre todo el señor Rato ha pedido comparecer lo antes posible en el Congreso, no sé qué va a decir. Realmente si esta querella va a servir para algo, para que estos personajes de todo esto de Bankia pues admitan su parte de responsabilidad porque, claro, después también las indemnizaciones que se llevan a sus indemnizaciones bastante obscenas, por no decir otro calificativo. Creo que Rato pues renunció a su indemnización, ¿no? Sí, porque tiene dinero para Rato, ¿o qué? No lo sé. Lo que sí sé es que este es un... es complejo el problema de Bankia, ¿no? Porque hay que decir que... Porque es la política metida, porque son políticos del Partido Popular metidos en la finanza, ¿no? Porque recordemos que de donde viene Rato fue ministro de Economía, fue director de la FMI, nada más y nada menos, fue un gurú de la finanza y después se ha descubierto que no era la cuarta banca de España, ¿no? ¿Con el socavón que se ha demostrado que tiene? Bueno, Bankia como banco, ¿no? Que quizás ahí sí tiene parte de culpa, a lo mejor, de que haya salido sobre todo a la bolsa, ¿no? Porque hay que recordar que Bankia, quien ha perjudicado de manera muy, pero que muy grave, pues han sido esos pobres accionistas, ¿no? Que, bueno, que los directores de bancos, que los comerciales de los bancos, de la caja de ahorro, o de la caja Madrid, o de la otra caja importante con la que formaba Bankia, bueno, pues convencieron a sus clientes, además, a sus clientes de toda la vida, ¿no? Gente que llevaba 30, 35 años trabajando con la caja de ahorro, con eso, bueno, de ofrecerles un producto que eran las acciones de Bankia, creo que salían alrededor de 3 euros, ¿no? Cuando salieron al mercado y hoy están por debajo del euro, ¿no? Hay que decir que han perdido casi un 66%, ¿no? Incluso hoy hay que decir que Bankia ha bajado un 7% más, ¿no? Bueno, pues todo esto, yo creo que el regulador, ¿no? La CMI, bueno, pues tenía que haber analizado estas cosas, ¿no? ¿Por qué sale Bankia a bolsa? Y además, cuando analizamos un poco el tema de Bankia, es curioso, pero si lo analizamos un poquito bien, en Bankia no hay capital extranjero, ¿no? La gran mayoría que invirtió en bolsa, invirtió en la compra de acciones, eran clientes de estas cajas de ahorro, ¿no? Bankia, me parece que uno de sus máximas accionistas, creo que es más freno, ¿no? que compró 250 millones de euros, ¿no? Porque si no, Bankia probablemente no hubiese salido a bolsa, ¿no? Pero es real, hay empresarios importantes canarios, no de Gran Canaria, sino de Tenerife, bueno, que analizaron de muy cerca esta evolución y pidieron préstamos a bancos exteriores, a bancos en Suiza, ese es un caso que conozco, además salió públicamente, porque este señor lo dijo, un empresario hindú de Tenerife, que bueno, que el hombre pidió dinero para comprar, para invertir en Bankia y los bancos en Suiza le dijeron que eso era demasiado riesgo y por lo tanto él tampoco invirtió y le prestaban el dinero demasiado de dinero, no era rentable. Yo creo que este es un problema que hay que analizar y es lo que hay que decir, ¿no? Desde un principio, a lo mejor no fue del todo justo, todo correcto que Bankia saliese a bolsa. Entre otras cosas, cuando nosotros hablamos de Bankia, cuando Bankia hablamos, Bankia creo que representa aproximadamente el 30% de los productos que ahora se denominan productos tóxicos, ¿no? Productos tóxicos, entre otras cosas, son los productos de origen del ladrillo, ¿no? De la especulación del suelo para después vender pisos. Bueno, pues Bankia es uno de los bancos que más riesgo tiene, entre otras cosas, porque tanto Caja Madrid como la otra caja, creo que es Caja, creo que es una caja... Bancaja, ¿no? Bancaja, sí. Bancaja, ¿no? Que son los grandes accionistas de Bankia, bueno, pues apostaron de manera muy, pero que muy clara por el sector del ladrillo, ¿no? Y no estamos hablando a lo mejor de ciudadanos que fueron a pedir un préstamo para comprarse una casa, ¿no? Sino estamos hablando de verdaderas promotoras, ¿no? Que hay en algunos casos que le deben a estos bancos deuda de 3.000, 4.000, 5.000 millones de euros, ¿no? Son riesgos muy importantes que tomaron estos bancos y yo creo que lo que hay que analizar es por qué se tomaron esos riesgos, ¿no? Y cómo se puede permitir, incluso se está hablando de que en realidad a estos propios promotores se los está refinanciando para no abultar el tamaño del saldo negativo de los impagos, ¿no? Pero estamos hablando de cantidades muy importantes. Los grandes especuladores, las grandes promotoras son los que han hundido a la banca, ¿no? Y cómo los bancos tomaron las decisiones, se supone que los bancos, bueno, pues son muy profesionales y trabajan personas altamente cualificadas y aparte de eso para tomar estas decisiones que ahora nos están ocasionando un gasto general a todos los ciudadanos, no solamente a los accionistas del banco, sino al resto, Porque nos afecta, ¿no? Banquea es un banco español y el Estado español tenemos que respaldarnos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante y en este caso, bueno, esta querella que ha sido aceptada a trámite, bueno, pues es importante también hay que decir que, bueno, los imputados son solamente imputados y en muchos casos se está imputando a gente que absolutamente, que incluso por estar en el consejo, en el consejo ejecutivo de Banquea, bueno, pues hay gente que lleva seis meses, ¿no? Pues seguramente no tendrá ninguna culpa y habrán otros que sí tengan culpa, ¿no? Bueno, pues, o a lo mejor nadie tiene la culpa, a lo mejor resulta que la culpa es un poco de todo, porque cuando nosotros hablamos de la banca esto es muy complicado, pero yo creo que sí, sobre todo, creo que el regulador, ¿no? El Banco Central, el Banco Central español es el que tiene que haber tomado decisiones. Yo también creo que la decisión de fusión de banca entre Bancaja y Caja Madrid y las otras cajas que también se adhieron, como la caja de ahorro, se hablaba en un principio que decía, ¿no? Que ahora estamos en un, que Bancaja era un transatlántico, ¿no? Y que la caja de Canarias dentro de ese transatlántico era un solo camarote, porque creo que incluso... Un 2% Sí, ¿sabes? Prácticamente es una cosa irrisoria, ¿no? Dentro del volumen de negocios o del tamaño de esta unidad, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, pero las cosas no pintan claras y no pintan bien. Es importante, es importante esperar acontecimientos y ver, y además con tranquilidad y si tienen que ir al Parlamento, pues mejor. Yo creo que en el Parlamento están representados todos los ciudadanos y es bueno que quieran expresarse y que quieran dar sus explicaciones, pero una cosa es el Parlamento y otra cosa es la justicia que puede tener consecuencias a lo mejor hasta malas. Carlos, Carlos, te quería comentar el nuevo tijeretazo del señor Mariano Rajoy que lo ha presentado hoy miércoles de Dolores, porque hoy no es viernes, sino miércoles de Dolores, un tijeretazo de 65 mil millones de euros en dos años, privatizaciones a Renfe, aeropuertos, puertos, el tema de suprimir la paga extra de Navidad a los funcionarios, otra vez arremete con los funcionarios, subida el IVA cuando dijeron que no subían el IVA y realmente también hablan también de la reducción del 30% de concejales y además de regular por ley los sueldos de los alcaldes, no sé si para el año que viene, 2014, todavía no está definido, pero este nuevo tijeretazo ¿cómo lo interpretas, Carlos? Bueno, empezando un poco por el final, yo creo que es importante y creo que es una manera de dar ejemplo, siempre se acusa a los políticos, yo no soy de los que y normalmente en este programa tampoco lo hacemos, es el lado que intentar desprestigiar la clase política porque pensemos como hay mucho a la demagogia ahora por ahí que los políticos tengan una maldad intrínseca que quieran hacer las cosas mal y perjudicar a los ciudadanos yo creo que todo esto y el estado del bienestar y la situación y todas las cosas obedecen más a un propósito colectivo en el que todos participamos y que bueno cuando cada cuatro años hay unas elecciones nosotros depositamos nuestra confianza en uno u otro ciudadano si nosotros fuéramos más exquisitos o más exigentes a la hora de emitir nuestro voto no que seamos de un partido cerrado o de otro partido bueno cada uno puede ser como quiera porque estamos total y absolutamente libres para ejercerlo pero si tenemos que ser exigentes tenemos que ser exigentes con nuestra administración tenemos que ser exigentes también con nuestra clase política y el ejemplo por lo que estoy diciendo de esto porque también los políticos hacer desaparecer un 30% del plumazo de los concejales de este país es muy importante yo creo que es una decisión importante vamos a ver si es eficaz o no es eficaz supongo que en algunos casos lo será y en otros casos no lo será lo que no ha hablado es de la grande fortuna o sea sube el IVA que no lo subía pero no habla para nada de sus amigos porque está claro que hay grandes fortunas que no se están ajustando el cinturón cuando nosotros las medidas las medidas importantes los recortes de lo que tú comentabas antes de ahorrarnos casi 65 mil millones de euros en aproximadamente dos años estamos hablando de prácticamente un 6% de nuestro producto interior bruto es un recorte importante nosotros nosotros queremos que Europa cumpla con nosotros una serie de requisitos queremos que Europa sea un poco más flexible con nosotros se está hablando que probablemente que podamos conseguir un punto más de déficit por la medida la toma de decisiones pero claro también tenemos que demostrar que estamos por la labor cuando Mario Monti que se puede decir como el gran salvador del euro en extremis en esas reuniones que duraban 12 y 14 horas bueno pues llegó al Consejo Europeo y el día anterior lo que habían hecho había sacado en el Parlamento adelante una reforma laboral una reforma laboral que perjudicó de manera clara y rotunda a los derechos adquiridos de los trabajadores italianos bueno pues también en España hay que tomar decisiones y probablemente se pudieran haber tomado otro tipo de decisiones o probablemente podemos tomar decisiones en un sentido encaminado más hacia la dirección de las grandes fortunas paguen la realidad como en Francia como en Francia Carlos 7.200 millones o sea Hollande sube impuestos a grandes fortunas bancos y empresas para recaudar 7.200 millones está claro que Francia y España no tienen el mismo número de grandes fortunas el mismo número de grandes fortunas y España con Mariano Rabia en la cabeza tiene una mayoría absoluta con lo cual el estruendo y el Congreso de los Diputados dimisión dimisión son medidas que él dice que no le gustan pero hombre estás pegando el tijeretazo siempre a los mimotes siempre a la clase trabajadora y a los funcionarios y espérate que aplicara a los funcionarios también una jornada una jornada laboral o parecida o similar a la empresa privada realmente y al sindicato de funcionales ya ha dicho bueno pues para septiembre vamos a ver movilizaciones vamos a ver esas movilizaciones y vamos a ver la respuesta de la ciudadanía porque otra cosa también que ha aplicado el señor Mariano Rajoy es el tema del medicamento Carlos ahora hay que pagar el medicamento caro barato y además tienes que llevar el agua al hospital si estás en un hospital de la comunidad de la señora Cospedal si estás en un hospital al base te tienes que llevar el agua embotellada a tu familia que está enferma eso es lo que hay de todas las cosas que es como lo de de circunstancias o aplicaciones que ha dado a tu ahora yo creo que es importante que nos paremos que los funcionarios los quieren asimilar a la jornada laboral de la empresa privada yo creo que ¿por qué no? yo creo que por ejemplo cuando nosotros hablamos desgraciadamente en España donde debemos en España y en muchos países pero bueno si nos centramos un poco en España y en otras ocasiones lo he dicho yo creo que si hablamos de igualdad y hablamos de derechos de críticos y hablamos de circunstancias parecidas lo que no es justo es que veamos como un administrativo un administrativo que realiza un trabajo un trabajo en concreto si trabaja en una empresa pública si trabaja en una administración pública si trabaja en una empresa privada que es donde más desigualdad hay bueno pues tenga unos derechos tenga otros derechos muy diferentes si pero ese administrativo que es grupo D creo que con grado escolar pues no va a cobrar o sea yo soy administrativo no voy a cobrar lo mismo que tú que estás en un nivel A que tienes una carrera universitaria o sea el tema de los sueldos es diferente si no pero es que una cosa es los niveles dentro de la propia administración y yo por ejemplo si nosotros estamos hablando de un administrativo que es un grupo D que no no sé si es D o un C porque creo que hay varios está el A el B hay varios el D creo que es el D bueno pues una persona que que realiza esa función dentro de la administración bueno pues tiene unas prebendas totalmente diferentes y trabaja en una empresa privada nosotros vemos claramente como un trabajador y al final y al final es un trabajador yo creo que no hay que tener ni mucho ni tampoco nada como tienen en algunos casos porque nosotros vemos ejemplos muy claros como administrativos del grupo auxiliar administrativo del grupo D bueno pues tienen unos contratos los denominados contratos basura que no tienen absolutamente ningún tipo de derecho nada y vemos como otra gente que realiza el mismo trabajo bueno pues tiene otras prebendas totales absolutamente diferentes yo creo que lo que hay aquí es simplificar y unificar criterios yo tampoco yo tampoco voy aquí a hablar contra los funcionarios yo creo que los funcionarios son necesarios y fundamentales pero bueno también tenemos que reaccionalizar nuestros recursos ojalá pudiéramos tener muchísimos funcionarios más pero bueno también tenemos que pagarlos ¿de dónde sacamos esos recursos? porque es fácil hablar cuando nosotros hablamos de las políticas de recortes ¿no? y en eso a lo mejor lo hablaba antes pero a lo mejor no quedó claro nosotros nuestro estado de bienestar no lo podemos financiar a través de deuda pública pero Carlos después le perdona la vida a los defraudadores con el tema de la amnistía fiscal pero eso es otro tema es otro tema que hay que analizar diferente claro claro que es otro tema diferente yo estoy totalmente le perdona la vida a toda esta gente yo estoy totalmente desacuerdo en esto ¿no? veamos veamos cuáles son los beneficios que se obtienen de esa de esa amnistía fiscal en Alemania hubo un caso concreto lo recuerdo porque fue un poco curioso de un ministro de finanzas era un ministro de hacienda bueno que salió en un programa de televisión con un CD en la mano diciendo que en ese CD tenían los datos de 500 500 ciudadanos alemanes que tenían su fortuna en Suiza y en Banco de Suiza que no estaban regularizados y además lo dijo claro dijo que si en menos de 40 o 50 días regularizaban no les iba a pasar nada pero resulta que aparecieron más de 5.000 personas y en el CD solamente tenían 500 que regularizaron su situación porque como no sabían cuáles eran veamos cuál es la situación real lo que sí es real es que se están tomando medidas duras y drásticas y que las medidas duras y drásticas no las toman porque quieren es porque en algunos casos no hay otra solución nosotros por ejemplo ahora vemos estas medidas duras y drásticas que ha tocado el Partido Popular pero si en España estuviera gobernando el Partido Socialista estas medidas hubiesen ocurrido lo mismo ¿tú crees? pero le habría metido mano a las grandes fortunas y ahí es seguro un gobierno de izquierda bueno pues yo no sé pero tuvo durante 8 años la oportunidad de hacerlo pero no lo hizo bien correcto tuvo la oportunidad y no lo hizo y además tomó medidas a destiempo que nos han perjudicado aquí no hay que ser tan poco demagógico y decir no el Partido Socialista es un partido que no tomó decisiones o hizo las cosas demasiado mal o la culpa de la crisis es culpa de ellos lo que sí es cierto es que el Partido Socialista tomó decisiones que nos han perjudicado enormemente por ejemplo nosotros cuando hablamos de hechos concretos para que los ciudadanos y los televidentes que ganan el 3S digital sean conscientes por ejemplo lo del cheque de bebé a lo mejor no es justo que un ciudadano que gane más de 100.000 euros se le dé un cheque de bebé de 2.500 euros en España se lo daba a todos pues se lo dábamos a todos a lo mejor tampoco es justo que un ciudadano que gana más de 30.000 o 40.000 euros al mes se le devuelvan los 400 euros como se hizo con todos los ciudadanos españoles tampoco es justo que un pensionista que cobra 400 euros tenga que pagar los medicamentos si es diabético no es justo no es justo pues vamos a la subasta de los medicamentos Carlos vamos a los que usted paga pero hay medidas está bien está bien porque son visiones diferentes pero lo que sí lo que sí hay que tener claro es que el gobierno socialista tomó decisiones demasiado tarde que nos han perjudicado por eso también hay que reconocer que los ciudadanos españoles castigaron enormemente al partido socialista lo que tiene que hacer Mariano Rajoy es dar más la cara a la ciudadanía y a la prensa y no esconderse y no mandar a su portavoz a la Soraya Sáenz de Santa María dolía bla 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 no no da y sobre todo María Dolores de Cospedal está más en Madrid que en su comunidad autónoma es que realmente la secretaria general del Partido Popular creo ¿no? sí sí la secretaria general del Partido Popular pero que parece que vive reside y permanece ¿cómo dirige su comunidad autónoma? por Radio Macuto no sé explícame tú a mí ¿cómo dirige su comunidad autónoma? tendríamos que preguntar porque yo tampoco lo sé tendríamos que preguntar a ella lo que sí lo que sí es cierto es que se están tomando decisiones en un sentido y por ejemplo hoy mismo en el Parlamento Nacional un partido ¿no? que también ha sido importante porque cuando nosotros hablamos de la alianza para las políticas exteriores en Europa las cosas que nos han beneficiado las decisiones que se han tomado en Europa que nos han beneficiado no han venido solamente por parte del Partido Popular se ha encontrado solo nosotros hemos visto como el Partido Socialista y el Partido Popular en España han hecho una piña para ir a trabajar fuera en Europa y a través bueno en el Parlamento Europeo a través del propio presidente de un Partido Socialista o el propio LAN las buenas relaciones que hay entre los socialistas españoles y los socialistas franceses bueno pues todas estas cosas nos han metido en la misma bueno pues a pesar de tomar estas medidas tan difícil las declaraciones del propio Rubalcaba que podía haber ido a hacer sangre además Rubalcaba no es cualquier político es un político con demasiado trapío un hombre que está curtido en mil y una batallas y un hombre que no desperdicia ni una sola oportunidad incluso cuando no hay oportunidades es capaz de crearlas porque es un político además de una talla importante imponente probablemente esté entre los diez políticos más importantes y más relevantes de la historia de nuestra democracia bueno pues él no ni siquiera cuando el propio Emmanuel Rajoy en el Parlamento hablaba de esas decisiones no fue a hacer sangre tuvo una intervención podíamos decir hasta casi tibia es extraño bueno pues porque hay que tomar decisiones y las decisiones hay que tomarlas y aquí muchas veces lo hemos dicho los políticos hombre a mí me extrañaría que hubiesen políticos que lo que quieren es recortar y hacer desaparecer el estado del bienestar o las administraciones públicas los políticos y concretamente en España los políticos en la gran mayoría los dos grandes partidos son políticos son partidos intervencionistas quieren tener presupuesto quieren tener capacidad de tomar decisiones no son la derecha o los conservadores en España no son liberales ni ultraliberales sino siempre ha sido una derecha intervencionista que quiere participar que quiere controlar que quiere tener presupuesto para gastarlo para realizar obra pública lo que pasa es que también la situación es real nosotros el presupuesto que vamos a tener es el que vamos a tener de nuestra recaudación de impuestos y una de las maneras de recaudar más impuestos es por ejemplo lo que se ha hecho con el IVA y a lo mejor para explicarle un poco a los televidentes de Canal 13 y tal lo que se ha hecho con el IVA el IVA el impuesto impositivo eso lo ha añadido en España bueno hay tres niveles está el super reducido está el reducido creo que es el 8 y después está el normal que es el 18 bueno pues el normal ha pasado a un 21 el reducido ha pasado creo que al 12 o algo así ha subido un par de puntos no recuerdo exactamente cuántos y el super reducido no se ha tocado esto también es una realidad y se ha tenido que hacer para recaudar más los técnicos los propios técnicos de la administración de la hacienda estatal del ministerio de hacienda están hablando están hablando están diciendo de que probablemente recaudemos aproximadamente unos 7 mil millones de euros más con esta subida con esta subida de IVA si no perjudica el consumo porque es una realidad muchísima parte de la patronal parte de los propios empresarios de los industriales están diciendo que parte de este IVA o una parte importante de este incremento lo van a asumir en los costos de producción o sea que el ciudadano no lo va a ver tan poco reflejado yo creo que también es importante que los empresarios también tiren del carro y en los momentos duros, complicados y difíciles como son estos bueno pues tomen y digan cosas por el estilo lo que sí es importante es que disminuir nuestro gasto público en 65 mil millones de euros es una cuantía importante y además no es lo mismo que nosotros nos financiamos en mercados europeos comprando vendiendo deuda al 1,5% eso quiere decir que de cada 100 millones de euros que nosotros emitimos de deuda pública tenemos que pagar un millón y medio cuando se nos vence nuestro bono no es lo mismo que lo que está ocurriendo ahora cuando nosotros hoy emitimos al 7% quiere decir que cada 100 millones de euros que emitimos de deuda pública tenemos que devolver los 100 millones más 7 millones más estamos hablando de casi 5 veces más o 4 veces más por lo tanto no es el momento de endeudarnos y es el momento al contrario de disminuir nuestro gasto nuestro gasto público y entre otras cosas no solamente en la línea de recortes sino también la deficiencia en la administración española en algunos casos parece total y absolutamente absurda nosotros vemos y además lo sentimos y lo notamos mucho en Canarias en algún tipo de decisiones políticas y las duplicidades que hay entre ayuntamientos entre Cabildo entre el gobierno de Canarias entre los propios ministerios bueno pues esas cosas son inaceptables o por ejemplo como también vemos alguna muchísima muchísima infraestructura pública que absolutamente no da ningún tipo de eficiencia económica en estas cosas tenemos que ser también duros y tajantes o por ejemplo cuando nosotros vemos otra cosa que es muy curiosa es las empresas públicas las empresas públicas que no la controlan no son controladas exactamente por los propios políticos sino que tienen unos consejos de administración que incluso hasta se regulan sus sueldos te quería comentar también otro episodio que ocurrió esta semana con la ministra de empleo que es una ministra bastante llamativa desde el punto de vista de que negó lo evidente que ha salido en distintos medios digital con lo de Fátima Gait con la última declaración en Rubalcá diciendo que no la va a salvar ni la viene del rocío con el tema del ERE del PSOE que lo lo divulgó a un periódico La Razón antes de salir la noticia con datos personales entonces es bastante llamativo negar lo evidente cuando se ha demostrado que evidentemente filtró ese tema a un periódico de tirada nacional conservador por supuesto como no podía ser de otra manera el tema del ERE del PSOE ¿cuál es la valoración? Conozco por encima un poco el asunto si sé que es el PSOE creo que va a ser un ERE sobre 150 trabajadores aproximadamente y que bueno pues que esto fue publicado en un medio de comunicación y por lo visto venía de un correo electrónico que estaba enlazado del Ministerio de Trabajo de Trabajo exactamente no lo sé yo creo que si el Partido Socialista en ese sentido ha sentido vulnerado que se ha sentido vulnerado sus derechos bueno pues que los juzgados están para algo y entre otras cosas pues eso es lo que tiene que hacer y a lo mejor no utilizar o hacer demasiada demagogia política porque por un lado vemos que por una cosa que se iba a saber de todas maneras a lo mejor por saberse un minuto antes poner el grito del cielo y en cambio por los recortes tan importantes como los de hoy como ha sido la subida del IVA disminuir la prestación social aproximadamente cuando lleva para los nuevos parados hacer la valoración sobre el 50% el no 60% o por ejemplo tomar decisiones como con los medicamentos bueno pues resulta lo vemos más tiro y con estas cosas bueno pues poner el grito en el cielo de todos modos en los ministros de Rajoy no se salva nadie no se salva ni el apuntador la valoración cae en todo inclusive nada más y nada menos que el señor Güer y el señor Callardón que todavía está el Consejo General del Poder Judicial que no dan pie un palo al agua en el sentido de que todavía no se ha nombrado hay un nuevo jefe para este tema con eso lo enlazo con el tema de los mineros que tradicionalmente llegan a Madrid y claro como los medios de comunicación a nivel nacional están también amortazados pues poco se ha dado mucha publicidad al tema de los mineros que también el señor Soria es el responsable o sea el ministro de industria como percibe el tema de los mineros que también ha tenido bastante apoyo por parte de los intelectuales de este país entre ellos Víctor Manuel bueno Víctor Manuel tiene una canción emblemática de los mineros de Asturias encima él es asturiano exactamente seguramente tendrá muchos familiares asturianos yo en primer lugar lamentar la situación drástica difícil que están viviendo los mineros los mineros han recorrido creo que en 20 días 400 kilómetros unas marchas importantes ¿no? pero lo que es cierto y lo que es real es que nosotros cuando hablamos de la eficiencia y de la productividad la realidad es la realidad ¿no? la minería del carbón en España esto es absolutamente inviable económicamente y lo que no se puede hacer también es intentar en estos momentos muy complicados pues seguir financiando o subvencionando una actividad que por un lado es incluso hasta antiecológica ¿no? porque hay que recordar que la gran parte que se utiliza del carbón entre otras cosas es para la producción de electricidad probablemente sea el combustible más sucio de todos los combustibles fósiles que hay y la realidad es que no hay una salida ¿no? lo que es lamentable es que en muchísimos años y además esto no es una situación en la que nosotros digamos mire es que la minería de repente no es viable económicamente y es que además contamina mucho no esto se sabe ya hace muchísimos años ¿no? lo que es lamentable es que a lo mejor desde Asturias donde se tenía que haber capitalizado este este acontecimiento no se haya ido modificando la situación o la dirección de esta gente que se dedicaba a concretamente a este tipo de minería que es la minería del carbón y buscar otro tipo de salidas ¿no? el gobierno se ha comprometido solamente en seguir con las ayudas a las prejubilaciones pero nada más entre otras cosas porque no tienen capacidad económica el Estado español según dice el ministro el ministerio para poder seguir con esas subvenciones también es cierto que lo que están de lo que quejan los mineros no es que ellos estén pidiendo nada ¿no? ellos están exigiendo lo que han firmado ¿no? hay un convenio firmado donde se recogían ese tipo de ayudas y bueno pues el nuevo ejecutivo considera que no tiene capacidad para hacerlas y las tiene que quitar ¿no? pero también pasó algo parecido con los altos de reproducción de acero en el norte de España cuando entró un gobierno socialista ¿no? donde se tuvo que hacer una reconversión porque era total y absolutamente inviable económicamente y aquí hemos hablado algunas veces y en algunas ocasiones de ejemplos que pasan con este tipo de industria industria pesada o industria minera que son muy complicados y muy difíciles de reconvertirse en cambio ya hemos puesto el ejemplo a lo mejor y a lo mejor los televidentes Canal 36 y tal ¿no? del extinto telón de acero ¿no? hemos visto como países como era la Unión Soviética que estaba muy industrializado países que tenían una industria total y absolutamente obsoleta inviable económicamente bueno pues les costó muchísimo salir adelante y respirar porque tenían ese lastre detrás pero en cambio otros países como son Polonia ¿no? su economía era más basada en la agricultura y la ganadería se pudieron reconvertir mucho más rápido ¿no? y este ejemplo lo pongo porque siempre es bueno recordar que lo que está pasando en Canarias ¿no? por ejemplo como nuestra agricultura nuestra ganadería nuestra pesca pues cada vez está más deteriorada y es una cuestión que con poquito con poquita inversión con poquita de que las administraciones dejen de presionar tanto bueno pues seguramente resurgiría ¿no? Un tema también importante Carlos hoy se conmemora en los 100 años de la firma de la ley de Cabildo 11 de julio de 1912 los Cabildo están de enhorabuena y entonces sobre todo también evitar solapar competencias ¿no crees tú que a veces los Cabildo hay así un poco de solapamiento entre una corporación y otra? Bueno eso depende ¿no? porque es curioso ¿no? cada isla tenemos un Cabildo ¿no? tenemos 7 Cabildos los Cabildos más importantes son el de Tenerife y el de Gran Canaria cuando hablo de más importancia sobre todo me refiero al volumen de presupuesto que manejan ¿no? los Cabildos los Cabildos los Cabildos tienen competencias muy claras en algunas cosas en otras cosas tienen esas competencias las tienen delegadas pero como por ejemplo en la ayuda a los más necesitados en la ayuda a los dependientes ¿no? deberían de tener a los Cabildos y colaboran pero el presupuesto el Estado se lo da al gobierno de Canaria y después el gobierno bueno pues siempre hay problemas con las transferencias a los Cabildos ¿no? es importante recordarlo yo lo que sí quiero decir es que los cabildos son totales y absolutamente fundamentales creo que hay que mantenerlos y creo que hay que potenciarlos ¿no? y además de una manera muy clara los Cabildos son los gobiernos insulares y tienen que tener una visión insular de su gobierno ¿no? nosotros por ejemplo probablemente el ayuntamiento de Telde o el ayuntamiento de San Bartolomé o el ayuntamiento de Mogán o cualquier otro ayuntamiento desde su gestión pública desde su propia administración o desde su propio dirigente político tienen una visión singular y particular de los problemas de ese municipio no es lo mismo por ejemplo el municipio de Mogán que es el municipio de Santa Lucía ¿no? el municipio de Mogán es un municipio eminentemente turístico donde va enfocada muchísimas de las acciones políticas del propio del propio ayuntamiento a mantener un estatus a un nivel importante de turista ¿no? a conservar las playas bueno pues el ayuntamiento de Santa Lucía es otro tipo de de municipio ¿no? pero por encima de ellos tiene que haber una institución supramunicipal como son los cabildos insulares que deben de tener una visión global de lo que es la política o la o la la acción política cuando nosotros hablamos de acción política en definitiva es de decir donde no gastamos el dinero ¿no? por ejemplo si vamos a hacer una autopista tenemos que tener claro que el cabildo es el que tiene que decidir y decir pues nos interesa más por aquí porque beneficia a este municipio a este otro municipio y a este ¿no? o al desarrollo de esta zona lo mismo con el consejo insular de agua es fundamental el agua en Canarias es un bien escaso y además muy caro que tienen que tener una visión política o una visión administrativa por encima de la municipal tiene que ser algo es un recurso que debemos de compartir entre todos los Gran Canarios y tiene que estar controlada directamente por el cabildo y así en otras muchas cosas ¿no? lo que sí hay que decir también es que hay cabildos que dependiendo de cómo se han desarrollado hemos visto como el cabildo de Gran Canaria en algunas etapas ha sido un cabildo un poco espagrín ¿no? que no se sabía muy bien que hacía en cambio en otras islas como es la Gomera como el Hierro es el cabildo en esa isla no se mueve absolutamente una sola piedra si no lo dice el cabildo ¿no? yo creo que a lo mejor ni tanto ni tampoco pero sí creo que es importante y creo que hay que felicitar a todos los presidentes y a los consejeros de todos los cabildos de Gran Canaria porque creo que son instituciones muy son importantes y fundamentales ¿no? Sí, pasando por Lorenzo Larte pasando por también José Macías también pasando por la única presidenta del cabildo que ha tenido por ejemplo Gran Canaria que es María Eugenia Márquez también pasando por Artiles también fue Sí, Artiles también fue concretamente de Arguineguín precisamente del pueblo que soy yo fue ya fallecido ¿no? Exactamente sí Carmelo Artiles fue presidente del cabildo Gran Canaria con el Partido Socialista y también el no ahora José Miguel Pérez del Partido Socialista también el presidente actual José Miguel Braulauna y ya para terminar el tema de Arguineguín Arguineguín está ligado a dos figuras históricas por un lado Valerón y por otro lado bueno figuras históricas digamos figuras deportistas deportistas en este caso Valerón pero el protagonista con el tema de la roja fue David Silva la proyección internacional de cara al municipio de Mogán de cara al pueblo de Arguineguín y sobre todo ¿qué supone el tema de la victoria de España trasladada al municipio de Mogán a Arguineguín? Bueno pues la verdad que una fiesta total y absoluta hay que recordar que el día que le ganamos a Italia 4-0 la plaza de la ballena la rotonda de la ballena que está allí en la Gran Canaria 500 después de la gasolinera en Arguineguín estaba a rebosar y además hay que decir que la lata de sardina la abrió un jugador y un jugador concretamente de mi pueblo de Arguineguín todos nos sentimos todos pero que muy orgulloso ¿no? un jugador humilde luchador y trabajar que ha puesto a Arguineguín bueno pues a niveles internacionales y es curioso porque en esta última semana yo trabajo y me muevo por la carretera ¿no? y están los letreros de tráfico donde pone Arguineguín muchísimos turistas sacándose fotos con la foto con la señal de tráfico de Arguineguín ¿no? yo creo que es importante y fundamental y no creo que solamente sea para el turismo en Arguineguín sino en concreto para el turismo nacional y sobre todo para Canarias ¿no? que hay que recordar que es fundamental pero no solamente a nivel turístico sino que también es importante ¿no? pues una familia gente buena gente ¿no? pues que dan ejemplo también al resto de los ciudadanos y creo que eso es muy importante ¿no? y buena presencia y creo no solamente a nivel turístico sino en todo en general yo creo que David Silva es un deportista eminente ¿no? de los que salen pocas veces y de los que tenemos que estar agradecidos y disfrutar mucho de él ¿no? otro tema ya también relacionado con Arguineguín es la romería bueno se celebró el pasado sábado en la que el niño también David Silva estaba por allí con sus paisanos y sobre todo ¿qué significado tiene la romería de Arguineguín desde el punto de vista de los marineros Carlos? ¿qué importante la romería? el pueblo de Arguineguín es un pueblo prácticamente ahora ya no bueno porque hay mucha gente que vive de otras cosas pero somos un pueblo que básicamente de pescadores una de las cofrías más grandes de Canarias de pescadores está en Arguineguín también hay otra en el municipio que es la cofría de Mogán las fiestas de Arguineguín son nuestras fiestas mayores y mucha de la gente que vive en Arguineguín que a lo mejor no se dedica a la fiesta de Virgen del Carmen es la patrona de los pescadores ¿no? de los marineros mucha de la gente que vive en el municipio aunque no se dedica a la actividad pesquera tiene familia o bien se dedica o proceden de familia que se dedica a la pesca ¿no? son unas fiestas muy pero muy importantes y es cierto que la romería fue la semana pasada un éxito total y absoluto muchísima participación muchísima tranquilidad no hubieron problemas a reseñar sino todo lo contrario todo el mundo contento y ahora lo importante viene este próximo fin de semana que es el domingo que es la procesión marítima ¿no? que es la más antigua la más tradicional que sacaban la Virgen del Carmen en la iglesia de Arguineguín y bueno va en procesión marítima hasta Mogán ¿no? hace el baile con la otra Virgen del Carmen que está en Mogán y después vuelve a Arguineguín ¿no? creo que es fundamental y invito a todos los ciudadanos de la isla de Granera que tengan la oportunidad de ir a las fiestas que se lo pasen bien además nosotros la gente de Arguineguín tratamos muy bien a todo el mundo y estamos bueno pues encantados de estar de fiesta que se sigan así de poner que vayan a visitarnos pues ya terminamos con la fiesta también no sé si sabes que hoy es nuestro en el que tú eres protagonista en nuestros 50 programas en el cual el realizador Alexis tiene un pequeño detalle para ti que puede ver 50 aniversarios enhorabuena Carlos que ni era compañero de Canal 13 la verdad que me quedé sorprendido 50 programas son muchos programas siempre hemos intentado cuando empezamos a hacer este programa pues hacerlo con esos bloques o esas estructuras donde hablamos un poco de los distintos niveles de la política a nivel europeo a nivel nacional a nivel regional y después insular y en algunos casos a nivel local también siempre lo hemos intentado hacer y no quiero decir que haya sido yo solo en el que tú también has formado una parte importante del equipo porque somos los dos los que debatimos o los que hablamos o los que ponemos las opiniones pero siempre desde la más absoluta humildad y también desde la más absoluta intentando ser los más objetivos posibles porque bueno uno lo intenta hacer lo que sí quiero es agradecer no solo a ti sino también quiero agradecerle a Alexis, a Luis a don Nicolás que es el director de esta cadena y también en especial a ti entre otras cosas porque si no no podía haberse logrado hacer este programa durante 50 programas son muchos programas hemos hablado de muchas cosas importantes y para mí siempre ha sido un auténtico y verdadero placer yo pues saludar de aquí a todos los televidentes de Canal 13 Digital que también nos siguen y que bueno que este es su programa también porque es un programa que intentamos que llegue a todo y además cuando hacemos el análisis intentamos hacerlo de una manera más o menos simple y llana para que nos podamos entender muy bien pues muchísimas gracias a Carlos Pineda acompañado del Canal 13 enhorabuena gracias gracias a ti María enhorabuena a ti enhorabuena al equipo que también es importante tanto Luis a Alexis como a don Nicolás que han sido fundamentales y también no me quiero olvidar también de Manu que también colabora gracias a Carlos Pineda y espero que la entrevista de hoy haya sido su agrado continuamos con nuestra programación cultural y educativa muy buenas noches Gran Canaria ¡Gracias!